La Policía Nacional incautó más de 8 kilos de cocaína en el municipio de San Lucas, Departamento de Madrid. El comisionado mayor César Cuadra, segundo jefe de la Dirección de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, detalló que se incautó 8 kilos con 891.3 gramos de cocaína, valorados en 222.275 dólares estadounidenses. Asimismo, explicó que en la inspección al vehículo, investigadores policiales detectaron caletas en la parte superior del furgón, ocupando ocho paquetas envuelto en cinta adhesiva transparente con papel carbón, conteniendo sustancia color blanco. Prueba de campo dio positivo a cocaína, con un peso de 8 kilos con 891.3 gramos. Además de los 8 kilos de cocaína, como evidencias ocupadas, la policía presentó el camión placa 141331 y el furgón placa S012382. El día domingo 4 de septiembre a las 3 y 10 de la tarde, en puertos de control policial fronterizo El Espino, municipio de San Lucas, departamento de Madrid, la Policía Nacional perfiló camión marca Kenworth, placa costarricense 141331 y furgón placa costarricense, también S012382, conducido por el ciudadano costarricense Holger Luis Valverde Moya, de 57 años de edad. El equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica en la escena del hecho, los investigadores de criminalística realizaron peritaje químico confirmando los resultados positivos a cocaína. El sujeto y las evidencias fueron remitidos a la orden de las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.